Les comparto que hay compañeros, como es una sesión de comisión que tiene como coayudante la Comisión de Hacienda, está llevándose a cabo la misma reunión de la Comisión de Hacienda, que es un cuento, pero en este momento tenemos un fórum legal en la comisión que presidimos y que somos integrantes, que es de Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, por lo cual vamos a inicio a la sesión, a la cuarta sesión de esta comisión de edilicia, gracias compañeros regidores vocales por su asistencia el día de hoy, por lo que siendo las 11 de la mañana con 17 minutos, el día 24 de enero de 2022, damos como inicio a la cuarta sesión urinaria, iniciando con el primer punto del orden del día. El secretario técnico, al parecer, les comparto que se está haciendo una prueba de COVID en estos momentos, entonces efectuaré de manera directa la sesión como presidenta de la mesa. Vamos a nombrar la lista de asistencia, regidora Laura Liliana Olea Faría Frias, regidora Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez, hago de su conocimiento que hizo llegar su justificación del día de hoy a las 11.14, regidor Manuel Salvador Romero Cueva, presente, regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, presente, Ina de la Voz, presenta la comisión de edilicia, Marta Estela Arismendi Jumbona, presente. En el punto número 2 del día, hago de su conocimiento que con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara la existencia elevada de quórum para poder sesionar, siendo las 11 de la mañana con 18 minutos, por lo que nuevamente agradezco su asistencia. Les comparto que se les hizo girar en tiempo y forma el orden del día para la sesión del día de hoy, que es que contiene pista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura y en su caso aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del día 10 de diciembre del 2021, así como la dictaminación de la iniciativa de petidor, Héctor Osvaldo Bañales Orozco, asuntos varios, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Si es de acuerdo de ustedes, compañeros integrantes de la comisión, aprobar el orden del día, les pregunto si es de aprobarse, o si tienen alguna observación. Aprobado por mayoría. Pasando entonces al punto número 4 del orden del día del acta de la sesión anterior del día 10 de diciembre del 2021, la cual fue entregada ya a su correo, se pregunta a ustedes si tienen alguna duda o cuestionamiento respecto al orden, perdón, el acta de la sesión anterior, si quisieran hacer algún comentario. Si es de aprobarse, entonces les pregunto si se aprueba el acta de la sesión anterior. Aprobado por mayoría. Ok. En el punto número 5, continuando con este punto relativo al estudio y dictaminación de la iniciativa presentada por la regidora Osvaldo Bañales, respecto a la creación de una página web del comercio en línea, a través de la cual se promocionarán las artesanías de los creadores tomaltecas, haciendo esta un punto de ventas. Al respecto, pues bueno, también esta misma dictamen se hizo llegar a sus respectivos poderes electrónicos, y no sé si quisieran en este sentido el dictamen del regidor Osvaldo, les comparto, que se aprueba en el tenor de que se envíe a las direcciones de promoción económica, y se los leo tal cual queda, para si tienen alguna observación. Acuerdo municipal, se aprueba el instruir a la Dirección General de Atracción a la Inversión, a efecto de que se coordinen los trabajos, con las direcciones y jefacuras del turismo, promoción económica, y la casa de artesano, con la finalidad de que se realicen las gestiones correspondientes, al estudiar la procedencia de realizar las modificaciones o los procesos de manuales a las direcciones, adecuar o modificar programas, o si se estima necesario realizar las gestiones ante las instancias estatales, federales o municipales, que lleven a atender al asunto vario con turno número 15, en mención en el cuerpo del presente dictamen, conforme a sus opiniones, e informen a la Comisión Dictaminadora de los Trabajos, para que de ser el caso de nueva cuenta, en este sentido, sea sometido al Pleno del Ayuntamiento la iniciativa con los elementos de idoneidad legislativa que se señalan. En este sentido, en términos generales, como lo mencioné, se aprueba esta iniciativa, facultando lógicamente a las áreas, a las direcciones que tienen a su efecto ver esta dictaminación, porque les menciono que el creador de la iniciativa, quien fue convocado para que nos pudiera expresar qué es lo que requería, no asistió a las convocatorias que se realizaron, y pues bueno, entonces estaríamos en condiciones para no rechazar una iniciativa que considero importante para nuestros artesanos, que las áreas y direcciones correspondientes encaucen estos requerimientos y nos hagan de saber lo que se puede o lo que se lleve a cabo en el campo. No sé si quisieran, en este sentido, compañeros regidores, hacer alguna observación, algún comentario respecto de esta iniciativa, o de este punto de acuerdo, más bien. Es dictamen, ya, dictamen del punto de acuerdo, es un dictamen, ¿no? Entonces, como es cuestionante, también la Comisión de Hacienda, estaríamos entonces aprobando la misma, de la, como la Comisión convocante, y posterior a esta aprobación, le haríamos llevar, el dictamen, ya se le hizo llevar a la Comisión de Hacienda, charlando a los integrantes, para que de manera por escrito, si nos pudieran hacer el favor, de apoyarlos, o si no, nada más que la aprueben de manera singular, y la puedan firmar. Les pregunto entonces, si están de acuerdo, en el dictamen de acuerdo municipal, que se resuelve el acuerdo número 15, del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 28 de octubre, turnado a la Comisión de Edilicia, de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, les pregunto, compañeros, si lo aprueban. Aprobado por mayoría. Muy bien. Gracias. En asuntos varios, no sé si hay algún tema que quisieran tratar, compañeros, ¿qué es? No. Pues no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión, se deja abierta entonces la siguiente convocatoria, para la próxima sesión de comisión, y con lo anterior damos por clausurada la presente sesión, siendo las 11 horas con 24 minutos del día lunes 24 de enero del 2022. Gracias a todos.